No voy a decir que estoy feliz porque pasa este tipo de cosas, sobre todo porque me van a insultar, pero simplemente lo que puedo decir es que el karma llega en algún momento de la vida y así como todas las empresas que tiene Televisa te están prácticamente jodiendo lo más que pueden, por ejemplo, como es su banco, que si no tienes literal te quitan todo lo que tú tenías, porque sí, o sea, tú también dijiste voy a pagar ciertas cosas, no lo hiciste, pues es una responsabilidad, pero en general aquí no se tienta en el corazón este tipo de personas y así tiene que ser, así es la economía, pues ahora le tocó justamente a Televisa de que pues que acaba de perder, nada más y nada menos que 9651 millones de pesos, justamente en la bolsa, perfecto, y saben que es lo que ocurrió, que esto no solamente se debe al tipo de cambio que tiene la moneda mexicana respecto al dólar, porque para los que no saben, Televisa tiene deudas justamente en dólares estadounidenses, entonces el tipo de cambio le afecta justamente a cómo paga esa deuda que tiene en dólares, esto significa justamente que pues las cosas ahorita no les están yendo bien, entonces, que quiero destacar también algo, si esas personas siguen jodiendo al presidente y siguen lastimando con noticias falsas, con querer joder, se van a joder ellos solos porque tienen deudas en dólares y entre más vean que se va a hundir este barco, también se van a hundir ellos, porque les repito, las deudas también ellos se los comen, porque el tipo de cambio les afecta, otra cosa que quiero que quiero mencionar, que justamente Televisa dijo, este tipo de cosas nos está afectando porque pues la por el tema del COVID, porque ya no consume nuestros productos, bla bla bla, y hacen referencia justamente a que ya no consume sus productos porque no hay recursos, y es que por una parte es verdadero, pero otra parte es falso, ¿por qué? Realmente lo que ha ocurrido en cuanto al contenido que da Televisa, que pues es una de las mayores productos, una de las mayores, ¿cómo se llama? de grupos de televisión, o creo que aquí dice, bueno, es uno de los principales grupos como más importantes, en los cuales pues ya su contenido no tiene absolutamente ninguna relevancia, ¿por qué? porque la gente ya está migrando a otro tipo de tecnologías, otro tipo de medios que les informe, que les divierta, que pues les permita ver lo que ellos quieran realmente sin gastar mucho, ¿y qué es lo que ocurre? que pues Televisa ya está quedando atrás, su contenido que está dando es contenido basura, pues el banco, la gente cada vez confía menos en ellos, porque pues lo que hacen es joder, si tienen que hacerlo, lo van a hacer, pues prácticamente lo único que creo que va a seguir vivo, de esta empresa, en un periodo de tiempo más largo, va a ser a lo mejor lo que tienen de Total Play, es lo único que va a seguir vivo de Televisa, ya no va a seguir absolutamente, a lo mejor los bancos puede, pero pues ya que sus novelas, lo que la, que una cosa, sus novelas es lo que tenía pendejado a mucha gente, por favor, les pido que no vean ese tipo de cosas, realmente esas cosas son muy tontas, y si los ven, bueno, son libres de hacerlos, pero les pido que no vean ese tipo de cosas, hay cosas más interesantes que pueden ver, por ejemplo, no sé, historia mexicana, historia de otros países, pueden ver muchas cosas interesantes, estudio el universo, cosas muy divertidas, física, química, pueden ver cosas que a lo mejor dicen, no, se va aburrido, depende de dónde lo veas, cómo lo veas, las cosas te empiezan a divertir, puedes ver series que tengan algo de ciencia, algo de historia, y en vez de ver este tipo de contenido basura, que son novelas, que son noticieros, que en ocasiones solamente funcionan con objetivos de tirar al gobierno que sea, siempre y cuando no esté en su bolsillo, ahora, como este presidente ya no está con Televisa y con varios medios de comunicación, van a seguir tirando, pero se están dando cuenta que si siguen tirando a este barco, siguen haciéndole huecos, ellos mismos se van a estar matando, señores, y la gente ya lo sabe, la gente ya ni siquiera le agrada su contenido, precisamente por eso, porque tenemos internet, que es uno de los medios más baratos para aprender cosas, para conseguir incluso una educación que sea certificada, para pues ver lo que a ti se te antoja, pues para un sinfín de cosas, incluso hasta para hacer dinero, o sea, realmente internet es lo que va a matar este tipo de cosas, Televisa, en términos de que vean su programación, eso ya acabó, porque tiene programas muy basura, sea muy realista, es programación basura que casi a nadie le sirve, o mejor dicho, no le sirve, pero pues algunos todavía lo ven, que es respetable, son libres de hacerlo, pero ahora, en el caso de los bancos, miren, esperemos, yo lo digo, esperemos y el banco del bienestar, si no estoy seguro, si según yo se llama así, que es el que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador, empiece justamente a crecer y sea uno de los bancos que ayude, pues a los que realmente lo necesitan, sin joderlos tanto, y que este banco de, pues que ya sabemos que tiene Televisa, pues no, empiece no a quebrar, porque hay gente que trabaja ahí, pero que realmente el rendimiento empiece a ir justamente a, pues a los bancos que realmente están apoyando a la gente, no voy a decir que no, hay que eliminar los bancos, porque no, eso no tiene lógica, no podemos hacer eso, eso depende de nuestra economía, de eso dependen varias empresas, de eso dependen varios factores, pero en cuanto a Televisa, les digo, les llegó la hora, o sea, realmente las cosas cambian, y esto es un golpe de, no sé cómo decirlo, ¿cómo se dice eso? Justamente, no recuerdo la palabra, bueno, de karma, perdón, es un golpe de karma, así como ellos durante años supieron joder a los mexicanos de cierta forma, pues ahora les está llegando a ellos, y les va a seguir llegando más duro, eso yo se los puedo afirmar, y no digo que esté feliz y me dé mucho gusto, simplemente digo que, pues la vida es así, un día te toca estar muy arriba, y otro día te toca estar muy abajo, por suerte los mexicanos están viendo que, pues este tipo de programación, este tipo de acciones que antes se tomaban, y no lo digo porque solamente tiran a este presidente, ¿saben por qué lo digo? Porque este tipo de televisoras, ¿qué fue lo que hicieron? Pusieron a presidentes mediocres, a presidentes que, pues, prácticamente querían hacer guerras y endeudaron al país, pusieron a esos presidentes, presidentes que no sabían hacer absolutamente lo que tenían que hacer, y yo no digo que en tema de seguridad estemos bien en este momento, yo soy uno de los que critica más el tema de seguridad en este momento, yo considero que Durazo no es el indicado para tratar este tipo de temas, porque, pues, las circunstancias en tema de seguridad no han cambiado mucho, les repito, las cosas siguen estando mal, ahí la estrategia, o tiene que cambiar un poco, o se tiene que poner alguien más, pero en los demás temas yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, y en esto, pues, les digo, el karma, el karma llega, y llega fuerte, obviamente, ahora ya se les va a cobrar lo que hicieron durante 12 años, o incluso más, que ponían a los presidentes que ellos querían, esto ya se acabó, por lo menos ahora va a existir una democracia, que no va a depender de lo que te diga un medio de comunicación que está super vendido, que es lo que la mayoría de la gente ve, no, ahora se van a basar en las redes sociales, en más medios de comunicación, se van a basar en varias opiniones, esto es una de las cosas que ponía el contrapeso, para que realmente existiera una democracia en nuestro país, Televisa era el cáncer que no permitía el crecimiento, justamente, pues, de esta nación, ahora, estamos viendo que se está derrumbando poco a poco ese cáncer, y se va a seguir derrumbando, les repito, porque las cosas van a migrar a internet, ¿por qué? Internet es muy fácil de producir, es barato, es prácticamente, tienes un mundo entero, no solamente está limitado por regiones, bueno, dependiendo del tipo de regiones que hay ciertos países que limitan cierto tipo de contenido, pero, o sea, literal, tienes casi todo el mundo, al cual puede acceder un contenido justamente tuyo, y es lo que les repito, internet se va a volver la moneda, que va a ayudar, pues, justamente a eso, a crear una verdadera democracia, y ya lo estamos viendo, ¿cómo fue que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder? fue justamente con la democracia de las redes sociales, si no hubiera existido redes sociales, si la gente hubiera visto telepensadores, pues, ¿a quién creen que hubieran puesto? al PRI, porque el PRI es el que controla justamente este medio, es el que durante tiempo le dio mucho chayote, entonces, prácticamente hubiera ganado MIF, pero no, por suerte tenemos esto de las redes sociales, y Televisa se está desplomando, no voy a decir que me da gusto, pero sí voy a decir que el karma está llegando, y va a llegar más fuerte, bueno, en sí, solamente quería decir esta nota, espero que les haya gustado, y a ustedes también les haya causado no placer, pero por lo menos les haya causado un poquito de sabienda de que existe el karma, y pues bien, realmente eso es lo único que quería decir, si este contenido les gustó, pues no olviden dejarme un like, un comentario, suscribirse, compartir si quieren, y pues nada, nos veremos en otra próxima nota, regozándonos de algún tipo de nota como esta.